Si tú tienes cactus y has tenido problemas para que florezcan en tu jardín y de antemano sabes que son ejemplares que ya dan flor, quise hacer este vídeo para indicarte qué puedes hacer desde este momento para que en la primavera o en la próxima temporada de floración de tus cactus, ellos lo hagan y no te quedes sin flores de tus ejemplares. Lo primero es ahora que ya entró el invierno o está haciendo frío en el lugar donde vives es disminuir radicalmente el riego. Este es un paso muy importante que debes de considerar porque los cactus cuando disminuyen las temperaturas entran como en un estado de descanso que es muy necesario para que en la siguiente temporada cuando les toque florecer así lo hagan. Si nosotros no disminuimos este riego lo que vamos a provocar es bajar esas probabilidades de que ellos nos den una flor porque no tuvieron exactamente este periodo de descanso. Así que si puedes regarlos una vez cada 20, 25 días o una vez al mes está más que perfecto y durante la temporada de invierno no es necesario hacer los riegos profundos hasta que veas que el agua drena por debajo de los orificios de la maceta simplemente con que le des un poco de agua para que no se deshidrate mucho está excelente. El paso número 2 es dejar que nuestros cactus sientan el cambio de clima. Esto es muy importante porque son unas plantitas como muy estacionales y este cambio es el que hace que también ellos se preparen para que después florezcan. En alguna ocasión les comenté que a veces los cactus cuando están muy consentidos que no les falta nada y sobre todo que no sintieron bajas temperaturas como que son plantitas que vamos a ponerlo así se aconchan y no sacan las flores. Entonces es importante que ellos sientan el cambio de temperatura. No es colocarlos en un lugar donde no los proteja nada. Si tú sabes que caen heladas y demás que este tipo de situaciones los cactus las llegan a soportar un poco mejor pero sí ponerlos en lugares donde si está pasando el aire muy frío pues ellos precisamente lo sientan que estén con estos cambios de temperatura que no estén encerrados así vas a ver que también se van a preparar para la próxima temporada darte sus flores. El paso número 3 es que tus cactus reciban sol directo aunque en invierno o cuando hace frío suele disminuir las horas de luz hay que procurar que nuestros cactus sigan recibiendo algunas horas de sol directo porque esto les va a ayudar muchísimo a que después florezcan. De hecho es mejor que durante todo el año ellos tengan aunque sea unas horas de luz dependiendo de qué tan aclimatados tengas a tus ejemplares y qué temperatura haya donde tú vives porque recuerda que también los cactus son plantas que se pueden llegar a quemar. Hay algunos que son muy delicados otros son más resistentes. Esto es de ir jugando y haciendo pruebas con ellos para que tú decidas el mejor lugar donde los coloques pero en definitiva si los puedes poner donde reciban al menos unas tres o cuatro horas de sol directo diario con eso los ayudas bastante. Y el paso número 4 que no sería tan indispensable si hicimos correctamente los tres anteriores pero pues algo recomendable que cuando llegue la primavera abonemos un poco a nuestros cactus puede ser con un abono suave orgánico no necesariamente un fertilizante químico yo lo que suelo usar como se los he comentado anteriormente es mucho el humus de lombriz colocárselo en el sustrato y pues revolverlo. Otro abono que les ayuda bastante a los cactus es la harina de hueso solamente que para usar este considera si tienes mascotas y si ellos tienen acceso a tus plantas porque luego suele despedir un poco de aroma y pues lo que provoca es que la mascota vaya y te rasque las plantas y pues vaya a ser ahí un un problemilla. Entonces si no tienes mascotas puedes usar la harina de hueso y si tienes pues solamente en aquellas plantas donde ellos no tengan acceso para que no vayas a tener ahí problemas. Y como último tip que ya se los había comentado en algún momento pero vamos a retomarlo es que para que tú te asegures que los ejemplares que tienes en tu jardín deben de florecer hay que adquirirlos precisamente cuando lo están haciendo cuando tú veas que en el puesto de plantas o en el invernadero pues ya está el ejemplar con su florecita ahí es el momento de comprarlo desafortunadamente cuando pasa esto pues suelen subir un poco de precio pero pues vale la pena porque así tú ya sabes que ese ejemplar florece y aparte pues ya conoces de hecho el color de lo que lo va a hacer así que ahí no nos chamaquean y vamos a estar perfectamente contentos con el ejemplar que adquirimos. Y toma en cuenta que cuando tú vas a comprar un ejemplar y el cultivador te hace hincapié en que es un ejemplar de semilla esto también lo hacen porque dichos ejemplares suelen florecer más rápido que los clones cuáles son los clones son los hijuelos que nos puede llegar a dar un cactus esos que despegamos son clones y pueden llegar a tardar un poco más en florecer que cuando son especímenes desde semilla aparte de otros muchos beneficios que tienen las plantitas cuando son de semillita así que bueno no vamos a ahondar en ese tema pero es para que lo consideres cuando compres tus cactus y bueno amigos eso es todo era lo que quería puntualizar con ustedes para que aprovechen desde este momento que ya está haciendo frío comenzar a seguir estos pasos para que incentiven a que sus cactus les florezcan la próxima temporada y pues ustedes tengan un jardín bien florecido y muy bonito porque las flores de los cactus son de muchos tamaños tienen colores muy llamativos y son unas plantas preciosas así que no se pierdan todos esos regalos que nos hacen siguiendo estos consejos cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo